¡Hola Capricornio! Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones entre el lunes 28 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre de 2019. Es una visión general de lo que va a acontecer en esta semana. Tienes una semana interesante, pues hay efluvios cósmicos entre Venus, Júpiter y Marte que todo le dan una vuelta de una forma sutil, suave y positiva. Hay buenas noticias asociadas con el campo del dinero y el terreno del azar. Si se presenta la oportunidad y puedes asistir a algún casino o lugar donde haya juegos lícitos, prueba la suerte y guíate por las corazonadas. Recibirás una sorpresa, así que mantén un tono receptivo. No te angusties por una noticia que está sin confirmarse, ya que durante este ciclo la gente tiende a inventarse cosas que no son verdaderas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, si te sientes aquejado o aquejada por alguna molestia inesperada, no te aflijas pensando lo peor porque esto solamente te causaría angustias y desasosiegos. Es menester que estos días tomes las cosas con más calma para que no te agobies y no compliques tu situación actual. En cuanto al ámbito del trabajo, te conviene ir de compras y buscar libros o materiales que te ayuden a superarte en tu trabajo o profesión. Y es que en estos momentos hay mucha competencia a tu alrededor y debes actualizarte a fin de no quedarte atrás en medio de todo esto. Para la economía es muy posible que esté presente en un negocio importante que te ayudará mucho a mejorar tus propios ingresos. Estos días, antes de tomar una decisión financiera basada en opiniones ajenas, evalúa opciones, opiniones y sigue tu intuición y no procedas sin consultar a expertos o personas calificadas. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 8, el 34 y el 44. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y por último, en el amor, vas a empezar a sentirte interesado o interesada por alguien que hasta estos momentos será totalmente indiferente, pero que comienza a ocupar un espacio dentro de tu corazón y tu pensamiento. Además, si ya tienes pareja, te vas a sentir súper bien porque vas a sentir que te comprende más que nunca y que esta semana es una semana estable, bonita y feliz. Serás el primero o la primera en asombrarte cuando vengan las cosas que están por venir. Y si estás soltero o soltera, sal y ten una semana divertida, estable y armoniosa. Ahora, a continuación, te dejo un pequeñito vídeo en el que te indico, porque muchos y muchas me habéis preguntado estos días atrás cómo recibir vuestra predicción gratis todos los días. Y es como se ve en el vídeo, suscribiéndote, activando la campanita y seleccionando que quieres recibir todas las notificaciones. Así de sencillo. Y todos los días recibirás tu horóscopo gratis. Sin más, disfruta de tu excelente semana, Capricornio. Hasta la próxima.